de León, una manifestación en reclamo del derecho a la cultura y en defensa de un personaje, Alonso Escalante, que durante siete años hizo un trabajo notable, reconocido por tirios y troyanos, por los asistentes al Teatro Bicentenario, claro, no exento de críticas también desde otros puntos de vista sobre lo que debe ser la promoción cultural y muy respetable desde luego esta postura también, pero ayer alrededor de 70 personas aproximadamente se movilizaron para, pues ya no tenía sentido reclamar la permanencia de Escalante en el teatro, que ya había sido notificado de suceso un día antes, pero sí para reclamar el maltrato que se le dio por parte del Consejo del Fórum Cultural, absolutamente inmerecido a criterio de los que estuvimos ahí. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo viste esta manifestación ayer en el fórum? ¿Cuándo habías asistido a una manifestación donde el tema fuera centralmente la cultura? Nunca. Digo, ha habido protestas, por ejemplo, cuando castigaron, cancelaron personas en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Pero no con extra magnitud. No, que se reunieron los artistas, los gestores y que crearon un fiaca alternativo, pero no fue una manifestación de los ciudadanos, que fue realmente lo que falle. Y sí se transformó el grito de Alonso se queda por la petición de que se fuera Arturo Joel Padilla del Fórum. Entonces, bueno, pues fue un ánimo, estaba la gente animada, estaban entusiastas, gente emocionada. Creo que por ahí tenemos unas entrevistas que veremos en un momento más. Y bueno, se hizo una toma simbólica, digamos, del Teatro Bicentenario para demostrar que el teatro es de los ciudadanos, no del Consejo. Y también, bueno, fue... La gente llegó muy creativamente, Kenia, con sus pancartas, con sus cartelones hechos ahí, algunos en casa y otros más sofisticados, impresionlonas. No van a ser sus lonas, pero, bueno, mayoritariamente mujeres, no hay gente que acude habitualmente al teatro. Y bueno, a mí me llamaba la atención eso de que éramos más mujeres, pues pensando en que no hay representación de las mujeres en el Consejo, pero bueno... En el Consejo no hay una sola mujer. Bueno, y a lo mejor lo que pasa es que los hombres somos más acatones luego para manifestar nuestra inconformidad, pero algunos sabíamos por ahí, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahí se repartió una hoja, un formato para presentar una queja ante derechos humanos como los terceros implicados o afectados, pues, por el trato que le ha dado el gobierno del Estado a Alonso Escalante. Hubo gente que... Bueno, mucha gente se llevó su formato y se presentó la queja. Fueron 15 personas las que acudieron hoy a la Procuraduría de Derechos Humanos a presentar esta queja que, bueno, por lo que entiendo seguirán sumándose personas que no pudieron llegar a la cita que acordaron. Oye, cosas interesantes de comentar como el hecho de que las autoridades del foro, o sea, Arturo Joel Padilla, ordenaron el cierre de los estacionamientos del foro para que la gente se le complicara la posibilidad de llegar ahí oportunamente y con facilidad al lugar de la manifestación. Ya se me hace el colmo esa situación. No sé qué piensas. Sí, sí, sí. Nosotros no nos percatamos de inmediato porque, bueno, pues, estamos muy cerca del foro y nos fuimos caminando, pero había gente que iba llegando tarde y justamente era su queja de todos los accesos a los estacionamientos, que, bueno, son los del Teatro Bicentenario y del museo estaban cerrados. Lo que se dijo era que no había luz. Sabemos que se canceló el ensayo, los ensayos de Carmen, que estaban en ese momento, y cuando nosotros llegamos, bueno, no había una sola persona en las oficinas del foro. Yo no sé qué esperaban que fueran a ser los manifestantes. Sí, que la sombra. Muy pacífico. Pero, pues, sí, fue algo totalmente pacífico. Y, bueno, ¿qué te parece si vamos a... Escuchar algunas entrevistas. ...a ver las entrevistas. Correcto. Cuando creíamos que había un poco de aperturismo, suceden estas cosas tan autoritarias, suceden estas cosas tan groseras, porque realmente se utilizaron calificativos muy groseros, y se mantiene en su puesto a un señor como Arturo Joel, que aparte de ser incapaz para dirigir el foro, es un hombre que ha demostrado con estas cosas tener muchas patologías, y eso es lo que es muy preocupante. Usted mencionaba algo de fuera del yunque de... fuera el yunque del consejo, porque yo creo que León es una ciudad que ha cambiado mucho, con una gran universalidad, ya no se puede gobernar ni manejar por todos esos notables de... 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 de persinada, y etcétera, etcétera. Entonces, yo sí quiero que el consejo se integre de manera más democrática. Yo no vivo aquí en León, vengo de Irapuato, pero vengo también a protestar, porque no es forma de actuar en esa forma aquí en el estado. ¿Usted se siente representado por el consejo directivo del foro, donde se supone debe haber representación ciudadana? Hay representación ciudadana, de pesos pesados de la economía aquí local, de León, pero lo interesante es que si están representados por ellos, no entiendo por qué no se manifiestan, por qué no actúan o dejan a este caballero, o el Arturo Paella, actuar en la forma en que lo ha hecho. O sea, hay una forma, no hay fundamentos más allá comprobables que la soberbia que dice del actuar del teatro. Ha desperdiciado dinero en desplegados del erario público para demostrar a una persona en contra de sus derechos. Yo no veo ningún tipo de justificación a la actuación que se ha hecho. No se ha anunciado cuál va a ser el reemplazo, no se ha dado tiempo para que este reemplazo eventual tome, asuma la dirección de los proyectos que ya hayan dando, de la calidad y del calado que acostumbra ser a los escalantes. Entonces, yo no veo una verdadera justificación para eso. El teatro Bicentenario había sido siendo en América Latina y a nivel internacional una corriente de hacer una nueva forma de pensar, de disfrutar las artes plásticas, el ballet y sobre todo la ópera, que es la contracultura, que lo único que hace es la vacuna para que no se agreguen los jóvenes a la delincuencia, a la pérdida de la autoestima, a la soledad. Y con esto, bueno, se avanguardia el terror y la seguridad en el estado de Guanajuato y de León. Por eso hay que abandonar, abonar a la cultura y al teatro de Bicentenario. El consejo de estos pobres, con sus pequeñez llenos de envidias y de complejos, ¿no? Vino un libre pensador culto, muy generoso en los sentidos y no pudieron con él y no tienen ningún argumento y recurrieron a chismes ridículos, bastante ridículos y bastante obscenos además. Y no les quedó, como no podían además ya con la presión social, ¡fum! No les bastó uno, sino otro hachazo y ya, ¿no? Eso creen, pero no. Eso va contra todos, contra todos. De hecho, es boicot. Ahorita pensábamos entrar por estacionamiento cerrado. O sea, no nos dejaron entrar. Exactamente. Esto va contra toda la gente, contra toda la sociedad, contra todo lo que se ha ganado en muy poco tiempo. Es lo que no dimensionan. No solo es que la cultura la haya traído Alonso, sino es cultura de primer nivel. Algo completamente desconocido acá. Teníamos que esperar cada año para que el Cervantino llegara y más o menos empaparnos. Pues teníamos el Cervantino aquí casi cada fin de semana. En un teatro de primera, con artistas de primerísimo nivel. Y sobre todo, no hay que ser muy inteligentes para entender que lo que se hace aquí es producto de un trabajo impecable adentro. Es una maquinaria muy precisa, muy exigente, muy, muy rigurosa. El estándar que impuso aquí Alonso es desconocido para ellos. Por eso lo atacan, por eso no lo comprenden. Es decir, para ellos es impensable que ocurra algo así y que alguien brille mucho más que ellos, pero eso no es culpa de Alonso, obviamente. Bueno, pues este fue el tono general de la manifestación. Gente enojada, gente indignada porque se está afectando una cuestión que funcionaba muy bien. ¿Qué caso tiene a afectar a lo que está funcionando bien? Los problemas personales no deberían sobreponerse al resultado del trabajo en algo tan importante que costó tanto dinero. El Teatro Bicentenario hizo una inversión cuantiosísima del erario público, del gobierno federal y del gobierno del Estado como para que una vez que estaba funcionando, el teatro no funciona solo. Estaba funcionando con un equipo comandado por una persona con capacidad. Bueno, se echa a perder por dimes y diretes porque es soberbio, porque le cae mal a alguien, porque no lo soportan, porque es arrogante quizás como mucha gente que hace su trabajo bien o con alta calidad. Bueno, pues eso pasó en León y sí, sí es pequeñez, definitivamente, como lo dicen algunas de estas personas, de los burocratas que dirigen. Por cierto, muy mal el foro cultural porque realmente opera de manera muy deficiente. Sigue siendo un elefante blanco, lo salvaba el teatro y ahora veremos qué pasa con eso.